Bienvenido a RutaCervecera.com Hola Sudo, ¿cómo estáis? Hola Ana María, tenemos acá en el estudio nuestra feliz ganadora del concurso. ¿Cómo estás Ana María? Muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenida a RutaCervecera.com Deja de decirte que estamos muy contentos de que haya ganado, vimos tu foto, nos encantó. ¿Dónde estabas tomando ahí tu buen choque? En Frankfurt. En Alemania, sí. Sí, en la lista. Pero hubieron dos fotos. Ah, ojo, sí. La otra es de la cervecería Kutzmann, en Valdivia. Ah, está acá en Chile Internacional, en Frankfurt, imagínate, invitada de lujo tiene Ana María. ¿Y tú? ¿Qué te gusta de la cerveza? ¿Cuáles son las cervezas que más te gustan? Háblanos un poco de eso. Bueno, yo no soy ninguna experta en cervezas, variedades, qué sé yo, solamente me guío por el gusto. Y me gustan más bien dulzonas. Me gusta mucho una que descubrí ahora en las vacaciones. No sé si puedo decir marca. Sí, sí, sí. La austral, de una variedad de calafate. Me encantó. Ah, sí, ahí conozco. Igual la de la Kutzmann, que tiene sabor a miel. Me encanta. Ah, va por el lado dulzón. Y la verdad, las cosas que la cerveza la descubrí un poco porque, no sé si será con el paso de los años, pero el traguito, el alcohol, tragos como el pico, el vodka, qué sé yo. Destilado. Me producía el dolor de cabeza. Entonces opté por el vino y la cerveza. Pero me quedo más con la cerveza porque la cerveza, bueno, es más refrescante, sobre todo en esta época. Y tú la puedes tomar sola, con, no sé, con un picoteo, con amigos. La puedes acompañar con todo tipo de comida. Pescado, panes, todo. Ah, como bajativo, como aperitivo. Es muy versátil. Y es sana. Y es sana. Es sana, ¿eh? Le recomiendan a los amigos de Juntos Cerveceros a todos. De todas maneras. Espectacular. Tiene bajo nivel alcohólico. Por lo mismo también estamos solo acá porque es sana. Claro, sí. Por eso le recordamos a toda la gente y le recomendamos beber cerveza. O sea, el programa, de hecho, elige ir sano del gobierno también. No, mentira. Oye, ¿tenemos algo dulce, Panamaría, que nos vamos a tomar hoy día, suco? ¿Tenemos la cerveza ganadora? Sí, yo tengo la esperanza que puede que esta sea un poco más dulce. Porque la otra en realidad son más amargas. Hay tres que son India Pale Ale, que son cervezas un poco más amargas. Pero, bueno, en una de esas a lo mejor descubre que a mí le gustan las cervezas. Te sorprende ahí a Panamaría. No, o sea, una cosa es que me gusten más las dulces, pero no significa que no me gusten nada. Muy bien, perfecto. Vamos listo entonces, ¿no? Nada más que hacer. Vamos a poner la primera. ¿Cuál es la primera? Vamos a dar primero unas Samuel Adams, Latin48 y Pa. Sam Adams. Lo que pasa es que Sam Adams pone aquí un pequeño toqueo que les voy a ir contando un poco. Bueno, si ustedes recuerdan, se supone que las cervezas que vamos a poner en este capítulo son de Nueva York. O por ahí cerca, digamos. Entonces, esta es del estado de Massachusetts. ¡Massaschuucer! De Boston, de Boston, de la ciudad de Boston, esa marca, Samuel Adams, es una de las más antiguas cervezas como artesanales. Fue una de las que partió con el tema o que la revivió un poco el tema de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Entonces, esa cerveza, no sé si la podríamos... Vamos, nomás. Sí, para el que no sentís. Muy bien, Ana María. Esa es la actitud, precisamente. Vamos a ver de qué se trata. De Massachusetts, Boston. Sí, las amarradas son muy conocidas. Las damos primero. Por supuesto. Nosotros nos encargamos de la borra y esas cosas, Ana María, sirve, se lo apunta. Tiene bonito color. ¿Te gusta? Sí. Es un favorito. Pero ahí tenemos una lamparita para poder verla. Ana María, dejo que tenía bonito color. ¿Te gusta el color? Sí. Está bonito. Casi ámbar. Va para el ámbar una cosa así. Es color miel. Color miel. Sí. Tienes toda la razón que es color miel. Uf, supo tiene... Tiene, bueno, es una American IPA con C grau de alcohol. No tomamos el aroma de Ana María. No sé, ningún espectro lo dije. Pero tú no harías algo. El nombre de esta cerveza que dice de latitud 48 es que porque básicamente juntaron diferentes tipos de lúpulos de diferentes lugares, digamos, y todo, digamos, de la latitud 48. Por eso tiene ese nombre. Ah, todos los lúpulos tomados de la latitud 48 y eso... Distintos lúpulos. Sí, se nota un aroma marcado a lúpulos, pero bueno, es variado. Yo me tomaría un trago ya. ¿Sí? Te dio celo, comré mucho blabla y poco blublu. Dice Ana María. Bueno, salud, Ana María. Por tenerte acá del estudio. Dicen que cuando uno hace salud, tiene que mirar a los ojos. Salud, 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 salud a los amigos, también hay que mirar a los amigos ayer. Es notorio el lúpulo. Sí, aunque yo pensé que iba a ser un poco más fuerte el amargor. ¿Te esperabas ir tú más amargo? Me gustan al final todas las cervezas. Es rica. Muy bien. El retrogusto de... Al final, tú dices que... Se supone que el aroma y el sabor, bueno, debía ser un poco más herbal y también cítrico. No sé si ustedes le encuentran esa... Herbal cítrico. El aroma puede ser marcadamente de lúpulo y ciertas hierbas, tal vez. Pero yo no lo noto más cargada, el lúpulo, el amargor. Yo, siendo así, no siento muy experta, es como media amarguita. ¿Se puede definir como un poquito amarga? Sí. Ese es el lúpulo, precisamente, el amargor a la cerveza se lo da el lúpulo. Ya. Por ende, mientras más lúpulo, más amarga la cerveza. Se supone que tiene lúpulo de Alemania, de Inglaterra y de Estados Unidos. Pero no tengo el listado porque, bueno, yo vi el... Ah, aquí está. La mosaic, que conocía. Tiene cinco variedades de lúpulo. Incluyendo Mosaic, del noroeste del Pacífico, que es la de Estados Unidos. Y las otras son de Inglaterra, Alemania y otras más, que son de todas, digamos, de la clasitud 48. Para que vayamos pensando en la evaluación, tú también, otra de tus misiones acá, en este capítulo especial, Ana María, es evaluar la cerveza en base a lo que ella dice hacer, en base a lo que ella tiene. Dice que tiene harto lúpulo, que tiene cinco tipos distintos de lúpulo, por ende, debe ir hasta la amarga, que efectivamente lo está. Cumplió ese objetivo. Ahora, ese amargor, si lo analizamos, vamos, tomemos más y, como te deseas, hay que tomar aquí, mamá, salvo, mamá, amigo. Total, nos vamos a manejar. Y eso es muy importante también lo que dice Ana María, siempre recordamos que si van a tomar, no maneje, por favor. Y si analizamos este amargor, uno logra darse cuenta de que no es un amargo de las cosas amargas que a uno no le gustan, de repente uno rechaza las cosas por amargas, este amargo tiene ciertos sabores, ¿no? No, sí, es agradable. Es agradable, es cierto, tiene ciertas cosas al paladar que lo hacen viva. Me pareció que está buena. Sí, también le doy la misma. Yo le daría excelente. ¿Excelente? Me gustó, sí, me gustó a mí. Bueno, Ana María, has visto Runtacervecera.com, te tenemos que contar que tu evaluación tiene cinco opciones para evaluarlo, que parte por lo bajo y lo que es penca, y de ahí sería mediocre, si encuentras que tiene algo, pero igual no está buena, regular si encuentras que tiene algo, pero podría estar mejor, buena, si crees que está bien, no necesita nada más, y excelente, y así te revolucionó el paladar. Claro, lo que pasa es que en mi caso, como yo no tengo un conocimiento muy acabado de toda esta cosa de lúpulo y de todas las mezclas que debe tener una cerveza, o que debe entenderse como buena, yo me guío un poco por mi gusto, y yo la dejaría en el segundo. Como buena. Buena, buena, buena. Está buena. Ah, porque excelente, a lo mejor sería el ingrediente para que cumple con lo que a mí más me gusta, que son más buzonas, pero eso no significa que no me guste. Aquí estamos bajo una subjetividad tremenda en Ruta Sercera.com, así que no te preocupes. Bueno, queda buena entonces. Buena, sí, al menos. Queda por buena. Bueno, qué buena está la cerveza de Samuel Adams, espectacular. Qué bueno que hayamos partido con una cerveza, no siempre nos pasa que partamos con una buena cerveza. Claro, pero sospecho que aquí van a salir varias buenas. Se viene bueno este capítulo, sí, yo también la tengo hartafe, tenía Marta hace una maría esperando este capítulo, con ansia. Bueno, la que sigue acá es una Flying Dog, se llama la cervecería. ¿Perro volador? Perro volador, sí. Y se llama Raging Beach y es una Belgian Style IPA, India PLA. No sé si queréis ver la etiqueta que está bastante original. Está buena, mira. Hay una tendencia creo que ahora es la etiqueta de la cerveza y una de las tendencias es esa que es como son dibujos así como medio a mano, así como bien psicodélicos. Sí, sí, lo he visto, que todos le están poniendo ahí en la etiqueta su toque. Claro. Pero lo que hablábamos la otra vez, igual es importante que más que el dibujo y toda la cuestión, la información es lo que uno espera recibir acá. Esta es más fuerte, tiene 8,3. Afírmate Ana María, si nos dirigimos ya cómo es la cosa. Tiene más grados, efectivamente. ¿Por qué tiene más grados? ¿Qué es lo que la hace a esta? Se supone que es una IPA, no sé si una doble IPA, sí, es más fuerte. Es una IPA más fuerte que la comisionada. Una de las que nos queda bien por probar que es la East India Pale Ale de la Brooklyn Broaderie es una IPA como más tradicional. Vale. Con una receta como antigua. Pero esta supone que es una, está en relación con la American IPA, bueno, aquí este Belgian Style es acá, que son un poco más fuertes. Todas las American porque se le ponen más color ahí algo. Bueno. Ya, no, no va. A ver cómo están. No, está impaciente. Yo quería que se grabara ya luego este capítulo de Nueva York. Estaban acá. No le habíamos tomado como dejar un niño en una bolsería, imagínate. Cerveza ahí guardada para este rato. Un color similar al anterior, ¿no? Sí. Están más paliduchas, un poco más pálidas. Un poquito más pálidas, sí. ¿Y el aroma cómo estamos? Bueno, este es de un lugar que se llama Maryland, que también está cerca ahí de Nueva York. Inspirada por la American India Pale Ale y la IPA doble. Pero si quieren ponernos más... Yo estoy con el aroma ya viendo lo que pasa. Este ya, ya son ahí para ya más... Desmurado. Más... Con... Si te fijas, el aroma que tiene es mucho más marcado el amargo. Y el del lúdulo. Y el cítico también es... Ya, ¿hay que hacer salud de nuevo o no? Pero siempre. Siempre. Por supuesto, claro. Ya. Ah. Pero primero estamos percibiendo lo del aroma, a ver, ¿qué podemos percibir? ¿Tú percibes algo que se te haga familiar, que pudiera... ¿No? Si no, hay que echárselo al vino principal. Es que es más fuerte. O sea, el... Como tiene más grado alcohólico, se siente más... Más fuerte. Yo le siento menos aroma que el que probamos antes. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Porque yo le encuentro un aroma mucho más. O sea, es como un puro lúdulo. Ya, ese... Yo le doy incluso un aroma dulzón. Y ese es un lúpulo bien específico, porque hay diferentes tipos de lúpulos, tiene diferentes tipos de aromas. Hay lúpulos, por ejemplo, el... Bueno, uno de los más comunes de la Teresa Gringa, que se llama Cascade, como cascada. Y ese es como el más cítrico. Este lúpulo, no tengo la información, no sé si... Bueno, vamos a ver si la etiqueta, pero tiene un aroma como un más... ¿No? No sé. O sea, si siento el aroma de lúpulo, encuentro que tenía más aroma... Yo voy a probar con mi paladar. Sí, saludos. Ya, saludos. Vamos con el paladar. Esa es de Ana María, que la esposa está bien. Sí, es mucho más fuerte. Sí. Sí. Es mucho más fuerte. Sí, ahí al paladar... Viene amarga. Sí. Es amarga, sí. El retrobusto es amarguísimo. Fíjate que a medida que ya le probaste el sorbo y se va menguando el sabor del paladar, ese retrobusto deja un amargor tremendo. Bueno, aquí un poco habla de la historia de este estilo que supone que es nuevo, el belgiano style IPA. Dice que generalmente esto se considera un poco más amargo para la cerveza belga. O sea, la gente de allá, de Bélgica, me le gusta este cerveza tan tan amarga. En cambio, sí en Estados Unidos. Me le gusta más... Entonces, es un estilo que es como más inventado un poco ahí por los gringos. Mitch, está bueno. Está particularmente... Me recuerda a la... Esta cerveza que tomamos que trajiste de California, la... Stone, la de Monation, la de Monation. La que se supone que no iba a arruinar el paladar. Sí. Esta igual es rica. Sí, es cortada rica, genial. Este tiene... Se supone que tiene Malta de Bélgica. El paladar es una explosión. Sí. el retrogusto es muy amargo eso me tiene un poco incómodo porque hay que dejar que pase harto para volver a mandarse un sorbo si no se siente por lo tanto esta cerveza podría utilizarse más cuando tú estás en una reunión con amigos te demoras más para tomar lento y relajado y conversar como si fuera un traguito más que una cerveza no está para tomarse doce si tú estás muerto de ser a lo mejor no te tienes que tomar esta no es importante lo que está diciendo no se lo acompaña con con algo un picoteo y ahora de evaluarlo ¿qué te pareció? buena yo estoy entre buena y excelente porque me gustó bastante pero yo también pienso que a mí también estoy entre eso porque porque me me encantó la explosión que tiene el paladar pero el retrogusto tan amargo hace que claro como bien decía Ana María uno tiene que tomársela lento y en este momento no estamos para tomar lento pero está buena hay que seguir probando vamos está buena buena me gustó queda como buena entonces perfecto ya entonces con eso con estas dos primeras Ana María afírmate ya te dijimos ya sacaba esta primera parte en especial pero después se nos viene ¿qué se nos viene después? se nos viene con tres cervezas de la Brooklyn Brewery las tres cervezas incluida la champañera eso era la de afírmense bueno entonces hasta aquí quedamos gracias Ana María y nos vemos en el siguiente capítulo ¿qué se nos viene después?